hola muy buena gente bueno aquí traigo otra review de cómica que acabo de terminar ahora de leer que es el universo marvel según frank miller esto salió en la colección frank miller en panini cual incluye esta colección incluye el born again por ejemplo el el hombre sin miedo de frank miller el lobezno honor el extra asesina el extra life's again y bueno en la colección la verdad que está muy bien tiene esta encuadernación holandesa que la verdad es que un poco polémica y gente que la odia a gente que le gusta mucho a mí bueno en la que hay y ya está bueno son 408 páginas a un precio de 35 euros en formato cartonés que nos cuenta aquí bueno pues nos cuentan las primeras historias como dibujante de frank miller que fueron precisamente antes de antes de esto estuvo un poco en el mundillo underground pero ya cuando se metió en el cómic mainstream digamos se puso a dibujar para marvel aquí que nos trae bueno pues la la verdad es que la edición está muy bien nos trae un pequeño un pequeño prólogo de julián clemente a la que te cuenta un poquito de qué va a caer historias de las que están incluidas aquí es decir que yo tenía ya la de amor y guerra y viene incluido aquí me lo compré bueno no lo sabía que viene incluido de aquí y me compré la de amor y guerra después pero bueno la encontré de saldo y tampoco salió muy cara qué nos trae este tomo bueno nos trae sobre todo al principio historias de spiderman historia spiderman dar débil siempre miller la verdad es que dibujar spiderman él no quiso mucho desde el principio pero bueno lo que le dieron y pero en lo que quería en realidad era coger a dar débil que eras él siempre ha sido muy de de héroe callejero y nada nos trae algunas historias por ejemplo esta de los cuatro fantásticos la verdad es que fueron los primeros los primeros trabajos de fran miller por ejemplo esta de capitán marvel creo que fue la última historia antes de que jim starling escribiera la de la muerte del capitán marvel y diera fin al personaje no sé qué más uno trae algunas historias más de spiderman una de de los defensores con el hombre púrpura y luego trae al final una de electra otra que es un poco más independiente y y un par de ellas de dar débil que yo creo que son posteriores al al bornegan al al este al culmen de su carrera en dar débil que fue ese bornegan que bueno tan excelente y luego al final le trae la historia de amor y guerra que guionizó frank miller y dibujó vil sin que vi pero ya sabemos todo el mundo como evil sin que vi la los dibujos y la verdad es que esta historia está muy bien que decir de mí en mi opinión sobre el libro bueno está bien son algunas son historias un poco chorra digamos así pero bueno puede ver cómo iba evolucionando el dibujo de frank miller al principio creo que muy influenciado por jazz kirby como se puede ver aquí por ejemplo pero luego fue añadiendo leer su toque particular la verdad es que luego las escenas de acción están muy bien tenemos muchísimo dinamismo y la verdad es que está bien lo recomiendo las gracias por el precio que tiene la edición está muy bien y si eres un amante de frank miller hay gente que le odia pero en general la verdad es que un autor muy muy querido bueno pues nada chavales espero que os guste un saludo